que hasta hace poco más de un año daba una charla sobre la cultura turca y llegaban 10 interesados y a fines del 2015 dio una conferencia con ya cerca de 90 personas estamos hablando del profesor Sebastián Salinas del Instituto, del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile que va a presentar, va a lanzar el próximo lunes este libro que se llama Sultanes de Tres Continentes, una breve historia del Imperio Otomano y reconoce él en el mismo libro lo que han hecho los medios de comunicación, la televisión particularmente por el interés, por generar interés por esta cultura, el sultán por ejemplo que todavía está en las pantallas de Canal 13 ¿Cómo estás Sebastián? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Cuando uno lee un libro de estas características Sebastián y empieza evidentemente en las primeras páginas y tú asumes como profesor el rol que han cumplido los medios de comunicación en el interés que despertó por la cultura otomana, por la cultura turca es bien impresionante porque durante todo este año se ha hablado como de un fenómeno casi sociológico relacionado a lo turco Bueno, este libro específico es sobre el Imperio Otomano que yo creo que antes de la teleserie El Sultán nadie tenía idea de lo que era y lo mismo pasa con Turquía con todas las teleseries que han habido o sea, yo creo que antes la gente, la mayoría de la gente pensaba que Turquía era como los países musulmanes que tienen en la cabeza caricaturizado, etcétera y cuando, no sé, en cualquier teleserie que han dado, las mil y una noche, lo que sea y ven gente que, comillas, se viste como uno, que hace las mismas cosas que uno O sea, súper occidentalizados que es la característica principal que tiene Turquía Sin duda Entonces, lo que ocurrió fue que empezaron a llegar preguntas sobre cómo profundizar o saber algo más ¿Al centro? Al centro, a mí personalmente Y el problema es que en librerías no hay casi nada y en castellano lo que se ha hecho tanto sobre Turquía como el Imperio Otomano es muy poco y de ahí nació como el interés de responder a este auge escribiendo un libro que, en este caso específico, se basa sobre el Imperio Otomano pero que, ojalá, está escrito con un lenguaje para que lo entienda cualquier persona sin ningún problema Ya, dos cosas Primero que todo, ¿por qué? Porque tú en el libro te haces cargo también de que no es un desconocimiento solo de nosotros los chilenos del Imperio Otomano que hay poco, que hay poco en español, pero que hay poco de un imperio tan importante ¿Por qué hay tan poco? Porque tú esbozas algunas razones ¿Qué tienen que ver con el lenguaje? Primero el lenguaje, evidentemente los turcos obviamente hablan turco y eso ya pone una barrera Segundo, porque gran parte de lo que se estudia en historia, en la historia universal se basa en los países de Europa Occidental España, Italia, Francia, Alemania, Inglaterra y los otros países casi ni se ven Pongamos otro ejemplo, tampoco hay un buen libro sobre historia de Rusia que yo tenga entendido Historia de Rusia en general Y lo otro también con este choque Oriente-Occidente que mucha gente cree que existe Entonces, ver a lo que no forma parte, comillas, de la cultura occidental como un enemigo en vez de verlo como algo que complementa Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que los turcos principalmente también han sido vistos como enemigos por mucha gente porque como fueron un imperio tan grande esos pueblos tuvieron que independizarse de ello y para poder independizarse generaron un discurso de que estos eran malos de que no tienen nada bueno Entonces, cosa de preguntarle tanto a los árabes como a los griegos ¿Qué opinan de los turcos o del Imperio Otomano específico? Y no los quiere nadie Y hablan peste Claro Pero es por esta herencia que era porque había que demonizar al Imperio Otomano para poder independizarse de él Pero más allá de la demonización que hacen ellos Este es el primer libro que se hace de esta temática en toda Latinoamérica Es bien impresionante ¿Por qué es importante saber en esta breve historia del Imperio Otomano? ¿Por qué para nosotros como Occidente, como Chile? Porque ya vamos a entrar en lo que muestra el sultán y en todo lo que ha generado pero a ti como profesor, como estudioso de esto ¿Por qué es importante y relevante el Imperio Otomano? Primero porque el Imperio Otomano es un imperio que gobernó muchísimos territorios más de lo que la gente cree Cuando uno ve el mapa de la extensión máxima del Imperio Otomano actualmente son más de 30 países y multicultural, que esa es la otra gracia Segundo, por la duración El Imperio Otomano en su época de oro son más de 200 o 300 años y la extensión total del Imperio es más o menos del año 1300 hasta la Primera Guerra Mundial o sea, 600 años de un Imperio que si se mantuvo ese tiempo porque tuvo algunas fortalezas tenía algunas gracias, no todo podía ser malo Y tercero, que me parece más importante porque por lo menos en la época de oro porque ya en la última época ahí hay un problema los otomanos dan muestras de cómo un imperio puede ser tolerante y eso me parece muy interesante sobre todo por la caricatura que uno tiene de los musulmanes fanáticos ¿Qué pasa? Los otomanos no imponían lengua, no imponían religión solo le importaba, entre comillas, que uno pagara el impuesto fuera leal, que no hiciera revuelta y la gente mantenía sus culturas, mantenía sus religiones es cosa de ver el mapa los griegos siguieron hablando griego y siendo ortodoxos cuando los judíos lo expulsaron de España la enorme mayoría se refugió en el mundo otomano donde siguieron siendo, hablando hebreo y manteniendo sus costumbres entonces también una muestra de cómo un imperio pudo ser mucho más de lo que uno cree que comúnmente los imperios son todo lo contrario monopolizar la cultura, eliminar las barreras en cambio el imperio otomano tiene esa grasa que más en el mundo de hoy cuando vemos como todo en lucha en blanco y negro me parece interesante rescatarlo Oye, y a propósito de eso el sultán, que es la teleserie que exhibe todavía Canal 13 que ha durado muchísimo tiempo y es probable que el canal la haga durar todavía más por el éxito que ha tenido lo conversábamos fuera de micrófono muestra la historia de Suleiman de uno de estos sultanes y tú me decías que cuando te enteraste que le iban a dar pensaste que no le iba a ir bien o que íbamos a entender muy poco de lo que nos iba a mostrar ¿Qué es lo que muestra el sultán? ¿Y cómo te fuiste sorprendiendo por el éxito que fue adquiriendo? O sea, yo vi por incluso interior académico los primeros capítulos del sultán porque me parecía muy curioso el apego con la historia y el apego con el tema que yo trabajo y al principio me parecía que era complicado porque había usos musulmanes había cuestiones de política interior a ver, para que la gente entienda esto es como hacer una teleserie pongamos de, voy a inventar los años 50 en Chile pero hay personas que por estudiar en el colegio en Chile ya hay cosas que saben sí o sí aunque sea básica en cambio había que entender qué era el imperio otomano contra quién luchaba contra quién estaba a lo mejor la gente en los primeros capítulos decía, bueno, ¿por qué sale el papa? que está preocupado de los turcos etcétera pero con el paso del tiempo o sea, la gente enganchó yo creo que también ahí la gente tuvo que tener un trabajo como de buscar en Google o como sea y lo que muestra evidentemente un imperio porque si no hubieras buscado en Google perdón ¿habías entendido poco la teleserie efectivamente? si no hubieras aclarado ciertas cosas sí, algunos detalles yo creo que hubiera sido bien difícil entender sobre todo las luchas de poder por qué se metía tanto extranjero o cosas por el estilo pero después la gente ¿qué encontró? primero un trabajo de vestuario increíble y fidedigno y es absolutamente fidedigno porque en Turquía están todos los vestuarios del imperio entonces era cosa de copiarlo luego una historia que tiene mucho de mito lo de Solimán y Hurrem que es apasionante puede haber mucho leyenda negra en contra de Hurrem injusta pero ahí había un algo para poder trabajarlo sin ningún problema y después ya entender que como un imperio incluso había detalles al interior de Palacio que en el fondo esa yo creo el principal la gracia que aparte de la historia de amor entender cómo funciona un imperio en el interno o sea ver los detalles de cómo por ejemplo los eunuco de cómo era la relación entre las otras personas del Harén y sobre todo por ejemplo entender que el Harén porque muchas veces la gente cree que el Harén era como el prostíbulo personal de cualquier gobernante pero que es un uso común uno dice ya anda con el Harén o no sé qué de hecho esa es mi sospecha porque en Chile la palabra califa tiene un uso tan paupérrimo digamos en comparación al uso original que significa y qué significa originalmente antes que siga califa el árabe califa el vicario el que está en lugar de que en el caso común que se dice el que está en lugar de Muhammad Mahoma liderando la comunidad creyente ah ya o sea o el que está en lugar de Dios en la tierra liderando a los creyentes musulmanes y tú crees que la asociación que hemos hecho con Harén y califa le ha dado ese uso y de ese uso tan paupérrimo que se usa en Chile tan curioso digamos sí pero el harem ¿qué era? el harem era un sistema educativo el harem era un lugar donde se formaban mujeres el harem era una cuestión donde se veía política interna entonces por ejemplo que la gente se vaya sacando esas cosas me ha parecido bien provechoso por lo menos ahora entremos en el rol de Harén porque a propósito de lo que decíamos al principio que había cosas que costaban entender o que yo me iba a tener que esforzar para poder seguir el hilo estaba la historia de Harén de hecho me acuerdo que fue casi noticia nacional cuando cambian a la actriz que hace Harén y era como un duelo un duelo nacional ¿quién es Harén? ¿quién es Harén para Suleiman y quién es Harén para el imperio? ¿quién es Harén entre comillas real? Harén es una esclava que no se sabe muy bien de dónde viene lo más probable que el sur de Rusia o zona cercana que es capturada y llega al harem de Solimán y de una u otra manera lo enamora o si alguien lo quiere ver de forma mala lo engatusa lo embauca lo embauca mujeres malas y lo que ocurre es que sobre todo Harén es un hito porque cambia una serie de costumbres que había en el imperio otomano producto del amor o manejo que tenía sobre Solimán o sea por ejemplo los sultanes otomanos no tenían esposas oficiales tenían concubinas Solimán se casa con Hurrem o sea el primer sultán que se casa después de siglo los sultanes se trataba de que no tuvieran más de un hijo con la misma mujer un hijo varón para que no hubiera guerra civil en el futuro ¿por quién seguía a cargo del imperio? porque claro los dos tenían los mismos derechos Solimán con Hurrem tuvieron seis hijos Solimán Hurrem era una esclava Solimán la libera de esclava y se casa con ella entonces lo que significa que el sultán el supuestamente el más poderoso se case con una esclava y no con una mujer digna también pero todo eso ¿por qué? porque Hurrem tiene que haber sido una persona aparte de enamorar y no tenemos por qué dudar que a lo mejor ahí hubo un amor de verdad envidiable porque me mencionaste hace un rato leyenda negra sobre Hurrem también uno tiene que sospechar que comúnmente cuando las mujeres han tenido poder en el mundo siempre le tiran algo siempre hay que ensuciarlo con alguien había que ensuciarlo porque lamentablemente la visión antigua del poder es una cosa muy machista entonces que Hurrem era una hechicera que lo engatusaba que aquí que allá pero a lo mejor había un amor de verdad envidiable y porque si no estaríamos viendo lo que se ve en la teleserie que eso fue lo que más le molestó a muchos turcos que Solimán es visto como un títere que Solimán como un monigote un títere que no se da cuenta de lo que pasa alrededor que Hurrem hacía lo que quería que Hurrem hacía lo que quería por la espalda o cierto o inventando intriga pero no tenemos por qué dudar que a lo mejor Solimán era un tipo inteligente fuerte y que lo que hacía lo hacía conscientemente y enamorado oye y para prueba de ese amor en el libro hay una carta de Hurrem al sultán en 1540 y entre otras cosas dice mire para que aprendan no tomen nota mi venerado sultán pongo mi cara en el suelo delante de usted y beso el polvo sobre sus pies mi sultán el sol de mi buena fortuna y la causa de mi felicidad si pregunta por mí su esclava que se ha ahogado en el océano de la nostalgia que está cautivada por su amor y está loca como Ferhat y Magnum ellos como explica Salinas son personajes masculinos de la literatura musulmana que enloquecen de amor Ferhat y Magnum o sea amor hay o era buena actriz y amor mutuo o sea Solimán practicaba la poesía dejó varias colecciones de poemas y en varios poemas puede sonar medio meloso pero él se definía el sultán del amor como para el grupo musical el nombre pero así de música tropical de música tropical no y él le escribe cartas y cuando muere Hurrem porque Hurrem muere antes que Solimán escribe sentidos poemas de que ha perdido el amor de su vida de que ya no vale la pena seguir viviendo y de hecho uno de los poemas más famosos que él tiene que está en el libro al final termina diciendo el poder no vale nada lo que vale es tener salud y amor así como ya he vivido todo y entendí que lo que más importante era eso un romántico Solimán por donde se le mire sí amoroso amoroso oye estábamos leyendo que después de el sultán en Turquía se estrenó una comedia que se llama Cosén o Cosén no lo sé que se contextualiza un siglo después del sultán y que lo más probable es que es que llegue nuevamente a Chile y lo más probable según lo que hemos visto que que le vaya bien y sea un éxito desde el punto de vista académico te lo pregunto este fenómeno de los medios de comunicación como un aporte a la academia porque finalmente en eso se convierte esto ¿no? el sultán termina convertido o este boom termina convertido en un libro que nos habla de la historia del imperio otomano que es tan poco conocida por nosotros y por otros en el mundo ¿hay ahí una cosa distinta? ¿una cosa en los medios de comunicación bien hecha puede perfectamente convertirse en un aporte a la academia a la historia a la educación? sí primero generando el interés por cosas que siendo sincero de no ser por la teleserie nadie se hubiera interesado en el imperio otomano o sea a mí tú lo dijiste al principio yo he dado charlas últimamente y ahora llega gente que me pregunta detalles que antes me hubieran hecho la pregunta general y ahora me preguntan el detalle específico de ciertas cosas o sea hay gente que se ha metido en este asunto ¿qué te preguntan por ejemplo? detalles sobre todo de palacios de los usos si es verdad que había mudos por ejemplo dentro del palacio si es verdad que la gente no podía hablarle al sultán porque supuestamente no cualquiera puede llegar a escuchar la voz del que está en lugar de Mahoma dirigiendo a los creyentes y creo que hay oportunidad sea con el imperio otomano sea con cualquier otro tema yo creo que ahí hay una oportunidad que la academia no puede perder porque lamentablemente para ciertas cosas la academia en Chile es súper cerrada como que ve incluso yo conozco profesores que no les gusta ir a programas de televisión de radio creen que entre comillas se estaría como banalizar pero yo creo que si no se divulga y si el conocimiento de la academia queda encerrado en la academia no sirve para nada entonces aquí hay una oportunidad repito sea con el sultán o sea con cualquier otra cosa que venga después para que uno decir mire es muy interesante esto pero hablemoslo ahora académicamente y vamos complementando claro porque cualquier o sea el sultán es como cualquier otra película histórica o cualquier otra serie uno puede aprender mucho con una visión crítica evidentemente no quedándose que todo lo que uno ve en la teleserie es así porque ahí también la gente tiene que entender que hay un libreto que hay muchas cosas inventadísimas o sea hay un montón de detalles que nunca podemos saber si son verdad o son mentiras pero hay una oportunidad para generar este bichito que a mí me parece en el caso específico del Imperio Otomano todavía no salgo del asombro o sea de verdad porque te repito hace un año uno le decía Imperio Otomano a la gente y la gente no tenía idea de lo que era es cierto hay ahí un fenómeno súper interesante y que como decías tú tiene que ser complementario y hay que aprovecharlo Sultanes de Tres Continentes una breve historia del Imperio Otomano decíamos se lanza el próximo lunes 11 de enero su autor es Sebastián Salinas Gaete profesor del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile Sebastián interesantísimo muchísimas gracias gracias por ver